Nueva forma de operar para asaltar transeúntes utilizando un ramo de flores. Una mujer se acerca, ofrece flores que al olerlas pierde el conocimiento, una manera fácil de poder quitarle sus pertenencias. Iba en la calle de República de El Salvador porque iba a la farmacia París. Estaba ubicada ahí en la biblioteca, cuando una señorita me interceptó con un ramo de flores y me las pegó hacia mi pecho y cerca de la barbilla. ¿Se las iba a vender? Me dijo que me las vendía y le dije que ahorita no, muchas gracias. Se hizo un lado y caminé como tres, cuatro pasos cuando me desmayé. Las supuestas vendedoras de flores no operan solas. Son auxiliadas por sujetos que se acercan para sustraer pertenencias, celulares, dinero, aretes y pulseras a plena luz del día. Una pareja, sí, y esculcaron mi bolsa, me quitaron mi celular, me quitaron mi tarjeta de lector y mi dinero. Después del objetivo, los delincuentes dejan recargada o tendida a su víctima. Pues yo me sentía muy mareada y como que no recordaba qué es lo que me había pasado. ¿Fue al doctor? Sí, sí fui al doctor porque yo soy hipertensa. ¿Y qué le habían dicho? ¿Se sentía usted al 100% bien? No, no me sentía bien. Traía mi presión muy alta y pues muy mareada y traía dolor de cabeza. ¿Levantó alguna denuncia? No la pude levantar porque pues se llevaron mi tarjeta de lector y realmente ellos saben dónde estoy yo, dónde yo vivo. Las estadísticas revelan que el 93.3% de los delitos cometidos en la CDMX no tienen denuncia. No hay un denunciante porque tienen miedo o simplemente es una pérdida de tiempo, lo que se denomina o se conoce como una cifra negra, según el INEGI. Pues era un olor muy fuerte que la verdad no lo puedo identificar de qué podría haber sido. ¿Algún estupefaciente, tíner, parecido al olor? No, no era tíner, era un olor que la verdad pues no, nunca lo había olido. Los efectos de la sustancia que utilizan lo dejan fuera de combate varias horas. Se recomienda evitar oler flores en la vía pública. No acepte nada de desconocidos. No se convierta en una estadística más. Omar Patiño, Heraldo Televisión. Heraldo Televisión.